No me alemamos pa' que mi gata prenda los motores No me alemamos pa' que mi gata prenda los motores Que te prepare que lo que yo quiero es pa' querer A mi que yo sé que tu no te me va a quitar Lo que me gusta es que tu quieres aquí